As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, las bendiciones y la misericordia de Allah estén con ustedes. Bienvenidas a este espacio donde tratamos temas concernientes a la realidad de las nuevas musulmanas. Un espacio llamado Siendo Nueva Musulmana. El día de hoy vamos a hablar acerca de las semejanzas que tienen las situaciones que pasamos ahora como nuevas musulmanas y las semejanzas que tienen estas situaciones con la de los primeros musulmanes en Meca. A muchos de los musulmanes latinos nos toca vivir situaciones similares a las que vivieron los primeros musulmanes en Meca, con otro lenguaje, obviamente otro contexto y otra cultura. Sin embargo, hoy la historia se repite, especialmente en las vidas de las nuevas musulmanas que residen en sociedades de mayoría no musulmana, o donde la comunidad musulmana apenas está conformada por 5, 10, 30 o 50 personas, y a veces hasta menos, en sociedades donde habitan cientos, miles y hasta millones de personas no musulmanas. A simple vista da la impresión de que es casi imposible ser musulmán y más aún musulmana en este tipo de ambientes. Sin embargo, el crecimiento de la comunidad musulmana en Latinoamérica, en algunas partes más rápidamente que en otras, nos indica que ser musulmanas en una sociedad de mayoría no musulmana no es algo imposible. Al abrazar el Islam, podemos ver cómo se repiten situaciones que sucedieron siglos atrás con los primeros musulmanes. Por ejemplo, familias que se ponen en contra de sus miembros. ¿Cuántas de nosotras no hemos tenido que lidiar con la oposición de nuestros padres o algún otro familiar por ser musulmanas? Posiblemente aún tenemos que lidiar con eso. Sin embargo, con tiempo, paciencia, mucha fe y mucha súplica a Allah, podemos lograr que la situación se revierta, tal como pasó con algunos de los familiares de los primeros musulmanes, que después de haber estado por algún tiempo en contra del Islam, terminaron convirtiéndose también en musulmanes. Otros casos que se da también hoy en día, muy similar entonces, es esposos o esposas que terminaron sus matrimonios puesto que no podían continuar su relación con parejas idólatras que se oponían a la adoración a Allah como Dios uno y único. Hoy en día estos casos también se dan en algunas mujeres que conocen el Islam, mientras ya están casadas previamente con hombres no musulmanes. Algunas optan por empezar su nueva vida dejando en el pasado este tipo de relación, pero también hay casos donde se da la bendición de que sus esposos lleguen también a abrazar el Islam junto con ellas y reconstruyan ahora su hogar y relación matrimonial de acuerdo a las enseñanzas islámicas. También se da el caso de gente que va agrediéndose a verbal o hasta físicamente en ocasiones a los musulmanes. ¿Cuántas veces no nos han llamado loca o cualquier otro tipo de insulto por ser musulmanas en la calle? El profeta, saldallahu alayhi wa sallam, paz y bendiciones de la sean con él, tuvo que soportar que lo tildaran de loco, de poseído, de brujo, de poeta. A pesar de que la gente de su pueblo conocía muy bien sobre la honestidad, la cordura y conducta implacable de nuestro profeta, saldallahu alayhi wa sallam, paz y bendiciones de la sean con él. Sin embargo, a pesar de que los no musulmanes nos consideran de esta manera, la realidad es que el Islam es un camino de verdad y rectitud que cada día atrae más gente, incluso a científicos y a gente muy preparada académicamente. Otra situación que se da también hoy en día es gente que desaprueba nuestra elección por el Islam con la argumentación de que debemos seguir la religión de nuestros padres. Pero, si nuestros padres han seguido la dirección incorrecta, ¿cómo vamos a seguirlos? Podemos encontrar aún más situaciones similares, o peores que estas, en las historias de los primeros musulmanes en Meca. Sí, nuestra situación, en especial la de las hermanas que aún viven bajo la tutela de sus familias no musulmanas, puede resultar bastante complicada. Solo Allah sabe cuán dura nos resulta, a unas más que a otras. Sin embargo, solo Allah nos puede facilitar esa situación, y así lo hará, inshallah, si Allah quiere, si ve que nuestra intención por complacerlo es sincera, pues ciertamente, Él no nos pide más allá de nuestras posibilidades. Y si Él no nos impone más allá de nuestras fuerzas, entonces, nadie más debe hacerlo. Mantengámonos pacientes y tumemos las tribulaciones de esta vida como pruebas para ejercitar y fortalecer nuestra fe. Para terminar, recordemos esta parte en la que Allah nos dice en el Corán, en el capítulo Osura número 2, ayo verso número 286, donde traducido al español dice lo siguiente. Allah no pide nada a nadie más allá de sus posibilidades. Lo que uno haya hecho, redundará en su propio bien o en su propio mal. Señor, no castigues nuestros olvidos o nuestras faltas. Señor, no nos impongas una carga como la que impusiste a quienes nos precedieron. Señor, no nos impongas más allá de nuestras fuerzas. Y absuelvernos, perdónanos, apiádate de nosotros. Tú eres nuestro protector. Auxíguenos contra el pueblo incrédulo. Así que, heridas hermanas, no hay que pensar que hoy en día el Islam para alguien como nosotros, musulmanas, en sociedades latinoamericanas especialmente, es algo imposible de practicar o es algo imposible de hacer. No, recordemos, vayamos, informémonos sobre las historias de los primeros musulmanes en Meca. Ellos pasaron situaciones muy similares y hasta mucho más fuertes. Algunos de ellos fueron torturados incluso a muerte por convertirse al Islam en una sociedad donde, a pesar de que se creía en Allah y se adoraba a Allah, también se adoraba otros falsos dioses junto con Allah. Entonces, esta situación es muy similar a la que pasamos hoy en día. Nosotras en nuestras sociedades latinoamericanas. Es decir, crecemos en sociedades donde la gente dice creer en Dios, efectivamente. Nuestras sociedades son sociedades que creen en Dios todavía, alhamdulillah. Sin embargo, a pesar de creer que Dios es uno, teóricamente hablando, se adora también a otros junto con Dios. Se adora a Jesús, la paz se adora a María, o se adora a santos, ídolos, etc. Entonces, es una situación muy similar. Y esta es la religión en la que no el catolicismo u otra secta del cristianismo. Son religiones en las que hemos crecido, en las que hemos sido formadas por nuestros propios padres, por nuestras propias familias. Y obviamente, al convertirnos en ellos, se sienten, pues, ¿por qué dejas la religión que te hemos enseñado nosotros como padres? Pero nosotros no podemos, pues, seguir a nuestros padres si nuestros padres están adorando a Dios de la forma equivocada. Si le están adorando a Dios, pero junto con Dios están adorando a otros seres o a otras personas. Entonces, esto no es lo correcto. Nosotros, por mucho que esto sea la enseñanza de nuestros padres, no podemos seguirlo. Y eso mismo pasó con los primeros musulmanes meca. La religión de sus ancestros era de esta forma. Creerse en Allah y adorarlo a Allah, pero adorar también junto con Allah a otros ídolos, a otros falsos dioses. Entonces, al ellos darle la espalda a esta idolatría, sus familias lo consideraban como que les estaban dando la espalda a la religión de sus ancestros. Algo terrible. Entonces, es muy similar hoy en día nuestra situación. Sin embargo, ellos salieron adelante. Su fe fue muy fuerte. Su confianza en Adán ante estas dificultades fue sumamente grande. Y esto no hizo sino aumentarles más la fe a todas estas dificultades. Y eventualmente, alhamdulillah, unos tuvieron la bendición de que algunos de sus familiares, que al principio estaban en oposición fuerte, se convirtieran. Alhamdulillah. Entonces, eso también podría pasar con nosotros y nuestras familias. ¿Por qué no? Hay que hacer muchas súplicas a Allah, subhanahu wa ta'ala, glorificaba y saltaba o sea, para que guíen nuestras familias al Islam, para que les abra el corazón y el entendimiento al Islam, para que puedan, primero empezando por respetar nuestras decisiones de ser musulmanes y eventualmente poder lograr tener una actitud mucho más positiva con respecto al Islam y los musulmanes. Pero esto, aparte de la súplica, depende también de qué ejemplo le estamos dando a nuestras familias y a nuestra sociedad. ¿Qué tipo de musulmanas somos en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo o en nuestro lugar de estudio o en la sociedad en general? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Somos ejemplos? ¿Somos una persona activa en nuestra sociedad que beneficia a la familia, que se caracteriza por hacer un muy buen trabajo en su lugar de trabajo, que se caracteriza por buscar siempre, obtener las mejores calificaciones en su lugar de estudio? ¿Qué tipo de ejemplo estamos dando como musulmanes? Eso también dice mucho y nos ayudará bastante, aparte de la súplica a Allah, por supuesto, a que nuestras familias y las personas en nuestro entorno y en nuestra sociedad en general, tengan una mejor aceptación y una mejor actitud con respecto al Islam y los musulmanes. Entonces no hay que rendirse. Cuando necesitemos fortaleza, cuando necesitemos ver ejemplos de cómo lidiar con estas situaciones, podemos leer las historias de los primeros musulmanes en Meca y eso nos va a ayudar a inspirarnos mucho y a mantener la fe, a mantener la calma y a mantener sobre todo la confianza en Allah y a mantenernos firmes, inshallah, en este camino recto. Que sí, es difícil en ocasiones, pero no es imposible. Allah, como dice en el Corán, Allah no pide nada a nadie más allá de sus posibilidades. Así que tengámoslo por seguro, que si Allah, glorificado y exaltado sea, nos está poniendo cierto nivel de pruebas en este momento para practicar nuestra fe en nuestras familias y sociedades no musulmanes, es porque sí podemos hacerlo, inshallah. No es fácil en ocasiones, pero Allah, no nos impone una carga más allá de nuestras posibilidades. Entonces, inshallah, este recordatorio no sea de beneficio para todas nosotras. Assalamu alaikum. La paz esté con vosotros. La paz esté con vosotros.